Bueno, el grupo nace en Bogotá, digámoslo así, en un estudio de grabación me conozco con Julián, Julián venía de hacer trabajo de banda como underground, yo de hacer música para músicos y bueno, empezamos a hablar de gustos musicales, el cuento y así empezó, así empezó Julián Suárez, empezándonos a hablar de nuestras influencias y empezó la búsqueda de hacer la música y eso se hizo realidad, lo que siempre comentamos, no es fácil llegar a tener esa empatía musical con otra persona y bueno, con Julián nos va muy bien, yo hago la música, Julián hace la letra y la línea melódica de la música, esta es la forma de trabajo y así empezó este sueño. Bueno, Sigo fue nuestro primer sencillo, esta canción es de perseverancia, de no rendirse jamás y pues yo creo que es algo que le viene como anillo al dedo a todo personaje que está intentando salir en la escena underground de la música, no solo en el rock sino en cualquier ámbito del país, porque se cierran muchas puertas, mucha gente lo intenta trancar a uno, pero yo creo que la perseverancia es lo que a uno lo puede impulsar y propulsar hasta la cima y eso es lo que es ese sencillo y no solamente le cabe para músicos, no solamente cabe para rockeros, cabe para mucha gente que se ve desilusionada en la vida y hay que seguir y en algún momento va a poder lograrse lo que se está pensando. El rock colombiano tiene que pisar porque yo creo que hay mucho rockero, hay mucho personaje apasionado por el género y nunca ha muerto, tampoco es que esté débil, lo que pasa es que no hay tarimas, no hay espacios para los rockeros, entonces lo que nosotros intentamos hacer es propulsar esto, crecer todos juntos y crear la tarima y gritar y decir que estamos acá. Bueno, ahorita gira nacional total, tenemos también propuestas para grabar en Nueva York con músicos reconocidos también, que inician también, que hacen seminarios y vamos para el NAMM Show en Los Ángeles, ahorita en enero, eso es como lo más importante. Hola que tal amigos de leheraldo.co, nosotros somos Julian's Fire y queremos mandarle un saludo grandísimo a todos ustedes, un abrazo inmenso y este es un pedazo de una canción nuestra llamada Quiero quererte, en tu mente entrometerme, permíteme encontrar algo que te vislumbre nuestro amor Yo espero tenerte, en tus ojos perderme, en este albur con mi canción yo esperaré Rock'n'roll Rock'n'roll Rock'n'roll